En primer lugar, una canción de Valderde, León y Quiroga, que lleva por el título María del Aro. Esta canción data del año 1933. La primera en cantarla fue una mujer que se llamaba, no era la famosa, María Gamito, que actuaba en un bar de la calle Atocha de Madrid, donde se había de actuaciones artísticas. Luego la cantó un travesti catalán llamado Milco, que actuaba en El Molino. Luego la cogió Estrellita Castro, formó la que formó, y luego vino Marifé de Triana, y la regta formó. La canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, la va a cantar en primer lugar Juanma Jerez. La canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, la va a cantar en primer lugar Juanma Jerez. La canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, la va a cantar en primer lugar Juanma Jerez. La canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, la va a cantar en primer lugar Juanma Jerez. ¡Bravo! La canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, la canción María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, que dice la luna a mi piel de Lucía. Y la luz se me fue a ver la familia que venga a cantar en su repertorio Marifé de Triana, María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Triana, María de la O, que es una canción que nunca pudo quitar en su repertorio Marifé de Sr. Camino a Dios, Camino a Dios Y en la crucecita quería guardar 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 Y que yo tenía guardado Y que yo tenía guardado La día La día Por ser la tierra La día Que de gracia Y tan fuerte Y abierta los dos No quieres reír Y hasta Tus oídos Y los días Morados Maldito Maldito Que por su olvido De la vida Lo peor De la vida Contigo De Dios Contigo De Dios Y este Concesito Quería Aguantar María 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 ¡Gracias!